Hollywood brillaba con las luminarias del Vida. Al mejor estilo de Hollywood nuestros atletas. Para cabo el juego de estrellas 2022. Rodríguez y Santiago Espinal completaban la representación en el Devers. Bateando de cuarto en la primera, Vladimir Guerrero Jr. En la Liga Nacional también en la tercera y de tercero al palo. Estaba Manny Machado. Hacía el lanzamiento de la primera bola para dejar por iniciado este partido. Que tenía en el montículo a uno de casa. Clayton Kershaw en el montículo. ¡Qué bonito! Y luego vendría Gorshbitt con este batazo enorme. Dos a cero. Daría la lomita en la segunda entrada lanzando un hit. Sigue aquí mostrando su dominio el criollo. En la tercera era el para mostrar credenciales. El pitcher con mayor porcentaje de rodados. Y aquí lo ponía de manifiesto. Dominando a cada uno de los. Una entrada sin ninguna libertad. Así que vámonos a la cuarta. Quedá dominado con un elevado. Conche a los siguientes bandeadores que enfrentan.